Bueno, ya estamos de regreso, una pausa larga, pero estamos, y eso amerita la espera, con la senadora Pilar Ortega del Partido de Acción Nacional, senadora Leonesa. Muchos temas con Pilar, hace tiempo que no nos veíamos. Bienvenida, gracias. Para empezar el año está muy bien tenerte aquí. Muchas gracias, Arnoldo. Pues con mucho gusto estamos aquí iniciando, bueno, ya finalizando el primer mes del año, pero con muchas ganas y con unas grandes expectativas y sobre todo con un gran pendiente legislativo por resolver. Vamos primero a temas legislativos y luego políticos, que también están interesantes, ¿te parece? Bueno, pues la agenda de lo que viene creo que destaca con mucho, Sistema Nacional Anticorrupción. Sí, por supuesto. Uno de los temas torales que Acción Nacional está tomando como un gran reto en este periodo legislativo que lamentablemente hubiéramos esperado que saliera el pasado periodo y no salió. Como ustedes saben y el auditorio también, tenemos ahora ya una reforma constitucional que crea un Sistema Nacional de Combate a la Corrupción y es fundamental que el sistema empiece a andar, que se empiece a generar este sistema, pero necesitamos para eso la letra chiquita, me refiero a las leyes secundarias. Es un paquete enorme, pero Acción Nacional dio el primer paso, fue el primero que presentó una serie de iniciativas, algunos otros partidos han presentado algunas, pero finalmente quienes están a cargo de las comisiones no han convocado y hoy no tenemos leyes secundarias. Por eso la prioridad número uno de Acción Nacional es sacar adelante el paquete de reformas secundarias para que este Sistema Nacional de Combate a la Corrupción efectivamente funcione. No es... Tenemos una larga historia de medidas para combatir la corrupción. Quizás yo recuerdo la primera que fue la de Miguel de la Madrid, crear la Secretaría de la Contraloría, ahora metida en el ojo del huracán después del asunto de la Casa Blanca y también del hecho de que no se designó su titular hasta bien entrar el sexene. Pero dicen que quien hace la ley hace la trampa, Pilar. Ustedes están legislando sobre ustedes mismos, sobre los mismos políticos, sobre los ejecutivos y todo. ¿Va a ser esta la verdadera reforma anticorrupción? ¿Hay ganas y hay voluntad de los partidos? ¿O es nada más palear el temporal con una medida cosmética y luego las negociaciones van a hacer que queden muchos agujeros? Pues una de las cosas que a mí me animan mucho es que en esta iniciativa estuvimos acompañados por organizaciones de la sociedad civil, nada sencillas. O sea, organizaciones de la sociedad civil que fueron las primeras que exigieron, que fueron las primeras que demandaron cambios importantes cuando sacamos una minuta del Senado y se fue a Cámara de Diputados, dijeron tenemos que rehacer esta reforma porque no la queremos como esta, como esta no sirve. Y entonces volvimos a revisar el tema que se había rasurado mucho en la negociación del Senado y se vuelve a presentar un nuevo documento entre que trabajamos senadores y diputados de acción nacional y el presidente Anaya vuelve a darle fuerza a una reforma que sí funcionara en donde hubiera un sistema con todas sus letras. Y algo bien interesante que señalaba el director de Transparencia Mexicana es que no le estamos apostando a un supercontralor, a un SAR anticorrupción, a que una persona resuelva los problemas de corrupción del país. Queremos que haya un sistema y eso creo que va a ser la garantía porque este sistema provocará que haya una cultura anticorrupción. Si solo se lo dejamos a una persona como en muchos países, pues no va a funcionar. Lo que queremos es fomentar cultura, generar prevención, visibilizar, transparentar y efectivamente sancionar desde el ámbito penal, desde el ámbito administrativo, que los bienes regresen al Estado, que la sociedad sepa dónde quedó su recurso, sus impuestos y que efectivamente haya consecuencias. Una cosa tan evidente como lo que a ti te han dicho seguramente en la calle y a todo el mundo. Oiga, este señor tiene una casa que no podría pagar con su sueldo, este señor tiene coches que le costarían un año de salario, no obstante ser buenos salarios los del gobierno. O sea, el enriquecimiento inexplicable es algo que ofende mucho a la población. Pero el sistema no lo ha detectado y no obstante que tenemos leyes para eso, ¿no? ¿Qué pasaría esta vez? ¿Sí cambiarían cosas tan elementales como eso? Sí, por supuesto, porque hay una serie de medidas que incluso en las propuestas que nosotros estamos planteando desde la ley del sistema y la ley del combate a la corrupción que establece ya, que es como una nueva ley de responsabilidades administrativas, pues establecen claros controles para que estas cosas finalmente sí tengan consecuencias. Inclusive, un tema que yo he venido trabajando muchísimo y que tiene que ver no sólo con corrupción sino también con seguridad es el tema de la extensión de dominio, porque justamente uno de estos controles en esta reforma constitucional anticorrupción se establece que en caso de enriquecimiento ilícito se agrega al catálogo de delitos que generalmente eran de delincuencia organizada para que el Estado pueda recuperar esos bienes sin que incluso medie un procedimiento penal. Es decir, estamos ahora sí, vamos focalizando muy bien el problema e insisto, creo que una de las grandes virtudes de esto es que Acción Nacional se dejó llevar de la mano de las organizaciones de la sociedad civil que efectivamente no fue sencillo, que efectivamente hay… Porque de manera natural hay resistencias, ¿no? Pero finalmente… Y al PRI, ¿cómo lo ves? Digo, salieron a defender a Moreira, por ejemplo, hace no mucho. Son buenas señales esas. No, por supuesto que no y lo dijimos nosotros ayer. Y son mayoría en el Congreso y el verde también. Y el verde también anda en el ojo del huracán, ¿no? Pero también nosotros representamos una fuerza importante. Vemos que también el PRD está sacando adelante como una de sus prioridades el sistema nacional de anticorrupción. Yo espero, confío mucho en que la oposición pueda poner una apuesta importante para que se construya efectivamente esta legislación secundaria porque no es posible que siendo el tema número uno del presidente Peña Nieto cuando llega y lo pueden checar en sus documentos en internet, el tema número uno era el sistema… Bueno, no el sistema, sino el combate a la corrupción. Pero al mismo tiempo andaba negociando con IGA en la Casa Blanca. Entonces, cuando la gente no les cree, dice, el discurso va por un lado y las acciones por otro. Pero bueno, por eso te pregunto esto, ¿no? Porque ahora va la credibilidad del Partido de Oficial Nacional también de por medio. Exactamente. Nosotros por eso estamos apostando a que hoy sí podamos legislar en materia de anticorrupción y que sea la prioridad número uno. Inclusive lo dijimos ayer, no avanzaremos en el tema, policial, si no antes tenemos un sistema anticorrupción. Porque uno de los grandes problemas que tenemos del sistema policial actual justamente es el tema de corrupción. Entonces, si no hay una reforma secundaria en materia de anticorrupción, no avanzaremos en la construcción de la reforma constitucional en materia de policía que está planteando el gobierno como una prioridad. Y tampoco iremos con la propuesta que va, que está enarbolando el PRI y el gobierno, que es crear una policía estatal en cada una de las entidades federativas y desaparecer las policías municipales. Tampoco vamos con esa propuesta. Nosotros vamos por un sistema que efectivamente vaya al fondo y resuelve el problema que tenemos en nuestras policías y que haya buenos policías desarrollados con capacidades y con eficacia. Tenemos leyes contra el lavado de dinero, pero por ejemplo no se encuentra el dinero del Chapo. Fue más fácil encontrar el Chapo que aparentemente era más complicado que lo que dice Forbes, que poseen bienes y en dinero líquido. Que eso todavía no tenemos noticia de dónde está y que es una gran capacidad corruptora. Sí, y tenemos sistemas de inteligencia que se supone deben funcionar para eso. Yo te quisiera aprovechando que tocas este tema muy interesante, comentarte que la próxima semana presentaré en la Cámara de Senadores una iniciativa que he venido construyendo desde hace algunos meses y que incluso realicé un foro nacional sobre extinción de dominio, una figura que fue creada hace siete años y que no ha funcionado. Solamente tres procesos de extinción de dominio se han dado, mientras que tan solo en dos años en Colombia, después de crearse su proceso, fueron más de 1.200 casos de extinción de dominio. Entonces, no ha funcionado y hoy estamos planteando una reforma constitucional para que efectivamente los bienes en manos de la delincuencia organizada regresen al Estado. Es decir, que estos, no que regresen, sino que finalmente se les extinga este dominio y efectivamente atacar la estructura financiera de las organizaciones criminales, no solamente… Tú presentas esta iniciativa. Yo presentaré esta iniciativa la próxima semana. Es un tema muy importante que también funcionará para el tema anticorrupción. Claro, va vinculado. La ley no ha funcionado porque está defectuosa o porque no hay voluntad para aplicarla. Porque si no hay voluntad, aún mejorando… La ley de extinción de dominio, se refiere… No ha funcionado porque está mal planteada, porque de origen está mal. Estuvimos un foro en donde participaron jueces de extinción de dominio. Estuvo la propia Procuraduría General de la República. Estuvieron fiscales colombianos y guatemaltecos. Guatemala tiene un mejor sistema de extinción de dominio que el mexicano. Incluso estuvo un fiscal norteamericano. Y el tema es que la forma en que está planteada en la Constitución pues tiene un problema muy grande, puesto que se necesita acreditar el cuerpo del delito para que prospere. Es decir, sí está encadenada a que a la persona se le declare culpable en la causa penal y la extinción de dominio debe ser independiente. Entonces, simplemente lo que nosotros estamos proponiendo, y es un tema un poco más… un poco técnico, pero es simplemente acreditar el hecho ilícito para que se extinga los bienes. Bueno, muy bien. ¿Algun otro tema legislativo? Porque yo tengo preguntas políticas para ti. Bueno, pues estamos dando cuenta a los ciudadanos de estos tres años de actividad legislativa intensa que concluyeron el año pasado y que, bueno, pues tenemos que generar este balance de lo que se hizo y de lo que todavía falta por acento. Estamos compartiendo con la ciudadanía este tercer informe de actividades legislativas, destacando la productividad, el trabajo intenso que hemos realizado, las iniciativas. Estamos… a partir del domingo estaremos dos semanas, bueno, lo que marca la legislación, promoviendo este informe por todo el Estado. ¿Diversos actos en el Estado? Exacto. ¿No es pre-campaña, Pilar? No, por supuesto. Es informe. Es informe. Con eso ya pasamos a los temas políticos. Sí. A ver, el gobernador Márquez ya anda muy animado en participar en la pre-campaña panista por la candidatura presidencial. Se le ve, lo ha mencionado, hay páginas web ya que lo promueven, no sabemos todavía de qué origen. Hace algunos cambios en su gobierno que parece que tienen esa idea. Hay elementos objetivos que avalan la cuestión de que debe aparecer. Digo, es el gobernador del PAN, que quizá tiene mejores números en el aspecto económico, el Estado de Guanajuato, y también es el gobernador del PAN, que electoralmente ha tenido mejores resultados. ¿Cómo ves esa situación desde tu perspectiva de, bueno, panista, guanajuatense, pero también senadora de la República? Sí, bueno, yo veo al gobernador concentrado en un tema que es Guanajuato y concentrado en resolver los problemas del Estado, en generar mayores oportunidades económicas para Guanajuato. Yo lo veo empeñado en generar un mejor desarrollo, una mejor educación. Y yo creo que los cambios que está haciendo responden a una estrategia de gobierno que no de campaña. Por otro lado, y yo como panista, por supuesto que me encanta la figura de Miguel Márquez Márquez, un gobernador serio, honesto, y como tú lo dices, pues con buenas cifras y buena percepción ciudadana, creo que es una figura que debe tener mucho futuro en acción nacional. Sin embargo, yo veo a Miguel Márquez concentrado en Guanajuato. Pero hay que hacer cosas para subirse a la pre-campaña presidencial, ¿no? No las está haciendo según tú. Yo lo veo concentrado en su Estado y yo creo que eso es lo que tiene que hacer. ¿Y eso sería suficiente? Yo creo que la estrategia que está tomando de asumir su gobierno de manera cabal y dedicarse de manera total a Guanajuato, pues es lo mejor que puede hacer. Que es una figura interesantísima y que creo que muy destacable en el PAN, sí, y que no debemos aprovechar como panistas. ¿Lobren panistas de otros estados? Sí, por supuesto. Creo que tiene una muy buena presencia y una muy buena imagen en el PAN. Y fuera del PAN también. Y Guanajuato, dentro de dos años estaremos hablando ya de pre-campaña, estaremos hablando de pre-candidatos a la gubernatura. ¿No se ven mujeres? No, no se ven. ¿No habrá mujeres? No se ven muchas, pero sí hay, ¿no? Entonces tenemos que... Tú, ¿qué dices de ti misma? ...que empujar. Pues mira, yo un poco en la misma tónica que el gobernador, pues trabajando muy, muy, muy dedicada en mi trabajo legislativo. Creo que eso no puede quedar duda. Realmente estoy dando el 100% de mis fuerzas para sacar adelante reformas fundamentales para este país. Y en eso estoy empeñando. Ahora que vas a ir a tu informe vas a hablar con panistas. No están pensando ya los panistas en eso. Mira, y no lo digo de... no lo digo solo de pose. Yo estoy a la disposición del partido, formo parte del PAN y en el PAN voy a continuar. Entonces, a partir de las decisiones que tome el propio partido, yo estaré sirviendo en la trinchera que el partido decida. En este momento no estoy pensando en eso, estoy pensando realmente en los temas medulares. ¿Y se te han acercado a tus compañeros, a los que ya se les menciona, para pedirte apoyo? No. ¿Es que el PAN todavía está frío en ese terreno? Todavía. Sí, yo veo poco movimiento. Somos los periodistas los que metemos el ruido. No, no. Es que a lo mejor también los panistas en otras contiendas se aceleraron mucho los tiempos. Hoy no sería momento para una mujer buscando la candidatura a la gobernadora. Ojalá. ¿Cuántos años tiene gobernado el PAN? Sí, la primera que levante la mano ya estaremos para apoyarla. No ha habido ni precandidatas, ¿no? No, ni precandidatas. Yo creo que sí es muy necesario impulsar mujeres a la gobernadora y mujeres al Senado. Son dos temas en donde tenemos una gran deuda. Entonces, ahí estaremos. Y ojalá, compañeras de Acción Nacional o ciudadanas que comulguen con los principios de Acción Nacional, levanten la mano. Bueno, creo que es importante que se dialogue y que se impulsen perfiles femeninos en estas dos. O sea, sí es importante que una mujer llegue al Senado por la vía de la mayoría por primera vez. No, yo llegué como senadora suplente. Y antes que yo estuvieron otras dos compañeras, Filomena Margais y Susana Stephenson. Y es hora de que vaya una de titular, ¿no? Exactamente. Por eso yo creo que ahí… Hay que seguir hablando de estos temas. No te pongas nerviosa. No, no me pongo nerviosa. Pero tenemos que empujar que haya más mujeres, ¿no? Y haremos lo necesario, lo suficiente para que esto así sea. Bueno, ¿y no nos quieres decir dónde van a estar estos eventos de tu informe en los próximos días? ¿Vas a tener algunas reuniones en municipios? Sí, vamos a hacer visitas a municipios. ¿No hay calendario todavía? No, vamos, sí está algún calendario, pero vamos a varios municipios y vamos a tener difusión a través de periódicos, de encartes, de publicidad, pues para que llegue al mayor número de ciudadanos posibles. Pero más eventos en corto que una cosa muy amplia. Sí, estamos prefiriendo tener más acercamiento, pues para realmente tener un intercambio de ideas con los ciudadanos, con la gente, en lugar de eventos muy masivos que simplemente a veces no funcionan mucho. Bueno, muy bien, Pilar, pues muchas gracias. Gracias a ti, Arnold. Si te pones nerviosa. Pero bueno, irá pasando el tiempo y se te irá quitando. Es la senadora Pilar Ortega, a lo mejor es muy temprano todavía, en 2016, para pensar en 2018, pero veo muchos que no lo hacen así. Sí, efectivamente. Voy a una pausa.